¿Cuándo tienes trabajo pendiente? Bueno, veamos qué hay de tarea ¡Ah! No manches, tengo 35 tareas y no he empezado ninguna Pero no te estreses, bro, si tenemos mucho tiempo para hacerlas ¿Ah, sí? Ah, pues sí, aún tenemos 5 minutos ¡Espera, ¿solo 5 minutos? ¿Ves? Hay que hacer algo más ¡No manches, no! Mejor ayúdame a hacer esto ¡Ay, ahorita, hombre! Por cierto, te están atacando ¿Qué? ¿En qué momento nos metimos a jugar? Eh, no sé, pero te van a matar ¡A la madre, la madre, la madre! Con que estás jugando en vez de hacer tu tarea, ¿verdad? ¡Oh! Jeje, valió madres ¡Ay, rápido, ¿qué hacemos? Jeje, no sé, ahí te dejo ¿Qué? ¡No te vayas! Ay, está bien, pero con el palo no ¡Aaah!